Ok, les hablaré sobre la patente de conexión a internet. En el año 2020, en un pueblo recóndito de Barbosa, los estudiantes recibían la clase normal. Pero al comenzar la pandemia, debido a esto, tuvieron que recibir clases de forma virtual. Ahí fue donde se dieron cuenta que no tenían una buena conexión y esto les disminuía el aprendizaje o la calidad de eso. El ITM, al notar la situación, se pusieron las manos a la obra para comenzar con la solución, la cual llamaron dispositivo para realizar conversión modal sintonizable entre modos especiales de la luz al interior de fibras ópticas. Esta solución que da, da que haya una mayor cantidad de bando de ancha, una mejor simetría en la carga de datos y a su vez una simetría en su descarga. Esto indica que la cantidad de flujos también, los datos tengan una mayor y con lo cual disminuye el tráfico de eso. Además de que el dispositivo tiene la inteligencia de escoger el canal más adecuado para enviar los datos del usuario y la velocidad de los datos es debido al envío de estos por medio de pulsos de luz. Al implementar la tecnología en el pueblo de Barbosa, los estudiantes pudieron tener un intercambio de datos en la red más estable, lo cual les permitió ver la clase de forma adecuada y que no les influya en su adecuado estudio. Además, este proyecto también se pudo implementar y ayudó en la conexión en todo el país, lo cual permitió que tanto como Tiendas Jeff, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax implementaran un proyecto que se llama Criscan, con el cual el cliente pueda escanear un código QR y con la conexión que hay en las tiendas, los redirija a una página web en la cual puedan escanear el código barras de la prenda y obtener el detalle del producto en el que están viendo. Muchísimas gracias. Gracias.